Música 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 Bueno amigos, volví a enseñarles como utilizar el Virtual DJ Es bueno, se puede mezclar música y todo, pone el efecto, está muy bueno Primero vamos a descargar la web esta Programa Full-VCP.Hymno.com Voy a dejar la página en la descripción del video Vamos a ver la Música 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 acá tenés que buscar, yo tengo una carpeta con música, vamos a mezclar, con un sexy bitch por ejemplo, entonces le damos apply, lo que tiene este virtual DJI 2009, que tiene automix, vos le das automix y se emparejan los BPM con estos solos y se pasa la música que queda bien, lo podes hacer vos solo, podes emparejarlos de acá, pero es mejor con el automix, porque queda mejor, ahora vamos a subir un poco, tiene mucho efecto como vemos, mucho efecto acá y hay varios, cuando queramos mezclar le damos a automix, le damos a automix, o también, cuando se le da a la la, para hacer el perno con el juego, mucho efecto acá, y vamos a ir a la la, para hacer las caras, pero ahora vamos a ir, no aguanto le damos aelf, vamos a ir, 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 si hay un chico, vamos a ir, 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 Por ejemplo ahora le damos a AUTO MIX Le pasamos un SEXY BEACH Sin cortar la música ¿no? Bueno y asi suceden sucesivamente por ejemplo Veis es muy fácil y sencillo tenemos varios efectos y queda muy bueno Bueno amigos espero que les haya gustado el tutorial este para como utilizar el VUTO DJ Espero que les haya servido de algo, chau!